Vuelve a resplandecer y pon tu paz en mí y aquella luz que me llamó Vuelve a brillar en mí y en tu gran resplandecer Guía nuestro camino por sendas de justicia que no nos apartemos más de ti Vuelve a resplandecer Tu imagen quiero en mí y haz una obra que jamás El tiempo borrará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!